La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el infierno no pueden estar, hasta el cielo no pueden volar Los tránsitos se encontrarían por la calavera del rey Esto no es una canción de amor, la escritofrenia es mi pasión El silencio reina allí, la escritofrenia reina aquí Los testículos me cortarían por la calavera del rey Los testículos me cortarían por la calavera del rey He buscado en muchas tumbas el cuerpo muerto de una mujer Y se besaba su boca sangrienta Y se besaba su cuerpo ya muerto Los testículos me cortarían por la calavera del rey Los testículos me cortarían por la calavera del rey Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Fuerzo! Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Fuerzo! Los testículos me cortarían por la calavera del rey Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Fuerzo! Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Fuerzo! Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Fuerzo! Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Fuerzo! Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Fuerzo! Los testículos me cortarían por la calavera del rey ¡Gracias! ¡Yweg mucho! enctermonte ¡Gracias! ¡Y oscívico! ¡Policía cabrón! ¡Ey! 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 Antes de las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar Una vida nueva, todo quedó atrás Una vida nueva, todo quedó atrás ¡Ey! 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 Antes de las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar Una vida nueva, todo quedó atrás Una vida nueva, todo quedó atrás La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir Las calles y sombras Y llanes y sol No quieren la sangre Y matan tu olor Y cantos, tus tantos Son lejos de otra solución Adiós, reina mía Ya no siento nada De mi vida Ruleta, que es la vuelta Haciendo el control Cuando me marche No me olvidaré Cuando me marche No me olvidaré Cuando me marche Reina mía No me olvidaré 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 A los tres, ellos son Juanma y el otro albatera y no hacemos la ruina, no hacemos dolor por eso siempre seguimos y nos guía ¡Cántame una canción para nuestra arquitecta! ¡Cántame una canción para nuestra arquitecta! que se me parte del corazón que se me parte del corazón ¡Cántame una canción para nuestra arquitecta! mi corazón está en mis piernas cada vez se hace más fuerte en mi pecho tengo cerebro cada vez de atrás más caliente en mi cabeza no tengo nada, no tengo nada, nada de nada Eres trasero, yo tengo una guía, porque me escapa toda mi vida Cántame una canción, para no estar tan triste Cántame una canción, para no estar tan triste Que se me parte en el corazón Que se me parte en el corazón No voy a hablar de los ramones, que he dejado por otro Más alto que yo, pero se corre, pues se ha dado cuenta Que el tío no es alto, me llevo a tacones Nena no llore, nena no llore, respira más alto No calla bombones, y duérmete niña, duérmete ya Que el tío no pongo y se te llevan a ese fondo Cántame una canción, para no estar tan triste Cántame una canción, para no estar tan triste Que se me parte en el corazón Cántame una canción, para no estar tan triste Que se me parte en el corazón Cántame una canción, para no estar tan triste Trabajo suyo es lo que hago Trabajo suyo, pero trabajo Si tu dinero quieres estar Trabaja suyo y no te traes Yo trabajo en oficina, de nueve a dos Todos los días, yo no tengo profesión Ni trabajo en televisión Trabajo suyo y no te traes Trabajo suyo y no te traes Si tu dinero quieres estar Trabajo suyo y no te traes Trabajo suyo y no te traes Trabajo suyo y no te traes Yo ya tengo trabajo, yo ya tengo dinero Y me lo voy a gastar, y me lo voy a gastar Y me lo voy a gastar ¿Quién quiere aplicarnos la ley antiterrorista? Nos detienen una noche, nos torturan todo el día No queremos sus banquetas No queremos ver sus ventas No queremos celulares No queremos que nos detengan Solo queremos diversión Nos disparan Volan de goma Nos golpean Matizas borras Nos disparan Botel de humo Nos matan Balas de plomo Solo queremos Diversión Diversión Abajo, abajo La ley, la ley Antiterrorista Antiterrorista Abajo, abajo La ley, la ley Antiterrorista Antiterrorista Solo queremos Diversión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la ... ... refuelzó en un barrio, de la casa Volverás por casa, volverás por casa y ahorstreames un erlebtado confirmation Una vida nueva y todo quedó atrás ¡La, la, la.... ¡La, la, la, la.... La 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 El somexado El somexado El somexado El somexado El somexado Aquí precisamos la colaboración de la persona Amba, si estás por ahí, sube un poquillo a cantar esto Echagas una mano, venga Que nos devoran Venga, oye ¡Esta es tu arma! No me digas que soy bueno No me digas que soy malo Soy amigo del veneno No me digas que soy bueno No me digas que soy malo Soy amigo del veneno No me digas que soy bueno No me digas que soy mal Tú limpias de las gafas Y verás que soy normal Quizás un poquito raro Pero nada es otro más Cántame una canción Para no estar tan triste 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 Cántame una canción Cántame una canción Para no estar tan triste Cántame una canción Para no estar tan triste Cántame una canción La canción para no estar tan triste Cántame una canción Para no estar tan triste Cántame una canción Para no estar tan triste Cántame una canción ¡Gracias! 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 ¡Schí, Cris! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, Nelson, ven para acá, vamos a hacer un tema! ¡Ser간 uso! ¡Mucha policía! ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién? ¿Quién lleva la ley? ¡Mucha policía! ¡Baca diversión! ¡Un error! ¡Un error! ¡Mucha policía! ¡Baca diversión! ¡Un error! ¡Un error! ¡Mucha policía! ¡Baca diversión! ¡Represión! ¡Represión! ¡Mucha policía! ¡Baca diversión! ¡Un error! ¡Un error! ¡Represión! ¡Vamos! ¡Mucha policía! ¡Cabrón! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.